Del tratado de San Juan Eudes Presbítero sobre el reino de Jesús El misterio de Cristo en nosotros y en la iglesia Debemos continuar y completar en nosotros los estados y misterios de la vida de Cristo Y suplicarle con frecuencia que los consume y complete en nosotros y en toda su iglesia Porque los misterios de Jesús no han llegado todavía a su total perfección y plenitud Han llegado ciertamente a su perfección y plenitud en la persona de Jesús Pero no en nosotros que somos sus miembros Ni en su iglesia que es su cuerpo místico El Hijo de Dios quiere comunicar y extender en cierto modo Y continuar sus misterios en nosotros y en toda su iglesia Ya sea mediante las gracias que ha determinado otorgarnos Ya mediante los efectos que quiere producir en nosotros A través de estos misterios En este sentido quiere completarlos en nosotros Por esto San Pablo Dice que Cristo haya su plenitud en la iglesia Y que todos nosotros contribuimos a su edificación Y a la edad de Cristo en su plenitud Es decir A aquella edad mística que él tiene en su cuerpo místico Y que no llegará a su plenitud Hasta el día del juicio El mismo apóstol dice en otro lugar Que él va completando las tribulaciones Que aún le quedan por sufrir con Cristo En su carne mortal De este modo El Hijo de Dios ha determinado consumar Y completar en nosotros Todos los estados y misterios de su vida Quiere llevar a término en nosotros Los misterios de su encarnación De su nacimiento De su vida oculta Formándose en nosotros Y volviendo a nacer en nuestras almas Por los santos sacramentos Del bautismo y de la sagrada Eucaristía Y haciendo que llevemos Una vida espiritual e interior Oculta con él en Dios Quiere completar en nosotros El misterio de su pasión Muerte y resurrección Haciendo que suframos Muramos Y resucitemos con él Y en él Finalmente Completará en nosotros Su estado de vida gloriosa E inmortal Cuando haga que vivamos con él Y en él Una vida gloriosa y eterna En el cielo Del mismo modo Quiere consumar Y completar los demás estados Y misterios de su vida En nosotros Y en su iglesia Haciendo que nosotros Los compartamos Y participemos de ellos Y que en nosotros Sean continuados Y prolongados Según esto Los misterios de Cristo No estarán completos Hasta el final de aquel tiempo Que él ha destinado Para la plena realización De sus misterios En nosotros Y en la iglesia Es decir Hasta el fin del mundo Hasta aquí Del tratado de San Juan Eudes Presbítero Sobre el reino de Jesús ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!